Música Buenas a todos chicos y chicas Estamos aquí de nuevo en Juegos del Hambre chicos Estamos aquí con Papu que antes era Mexi Pero eres Papu Ok chicos Vamos a jugar unas cuantas partidas Y déjame me pongo en primera persona Bueno chicos vamos a hacer una partida Vamos a ir al centro a coger las cositas Y después nos vamos a correr como los machos Comida 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 No puedo subir que pasa Que no puedo subir donde está Ah que pedo Ey porque no Cuidado Vamos vamos de aquí Papu Papu No puedo subir Que bebo Música 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 Mátalo Arriba Ok chicos Hemos matado ya el de diamante chicos No sé tú tienes la pechera Tú tienes la pechera ¿no? Yo tengo, ah sí No, 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 ponte la, ponte la Bueno chicos, perdón Ahorita estoy, soy el Danix de futuro chicos Que está editando el video así que Perdón por las canciones que van a Escuchar a continuación ya que son las chichas Que no me gustan para nada a mi chicos Es por eso que he decidido aquí Ponerlo más o menos con corte Gracias Maxi y si estás escuchando esto Por grabar conmigo, Maxi es un gran amigo Chicos, bueno Aunque ya se cambió de las papu Así que nada, eso solo soy El reactor de futuro que está editando el video Ok chicos, nada, y espero que les guste El video, denle like y hasta adiós Chao De cuero Chicos, si me escuchan un poco bajo Es porque estoy en una poca distancia Más que el móvil Ay carajo, es que no me acerco más A ver, a ver Ahí Creo que me están escuchando bien Entonces vamos a Bajar ya rapidito Necesitamos comida, es lo que necesitamos Yo si tengo Come, come, come Ay pero tengo todo crudo ¿Cómo? Toma, ¿quieres comida? Un poco, un poco, un poco Ahí está Chicos, ahorita sigo con esta Con esta configuración que tengo del Oje Dios Esta voz que tengo hoy día Por una enfermedad Joder ¿Y me sale un nice jump? Joder A ver chicos, vamos a ir ahí A para acá A ver si encontramos algunos cofres Joder Ven De gana nos ven por acá Por los árboles Ah no, aquí Bien Un cofre Un cofre, un cofre ¿Dónde? Atrás Aguanta, yo también voy Vamos, vamos Espera Lo voy a decir que Tim Y luego cuando llegue Aquí estoy ¿Lo matamos o que Tim? Eh, no sé Eh, Tim Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Lecida! ¿Qué hacemos? Oye, mírale Su espada está bugueada ¿Cómo? Su espada está bugueada ¿Te pegó, pues? Ay, carajo Se esp... Espérate, espérate Ahorita mi marito Ahorita, ahorita 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 Vamos, vamos, vamos Por acá arriba había un cofre Si necesitabas comida Acá hay más Aquí tengo comida Y agarra comida Ahorita 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 Ay, carajo Tú te bajaste Yo pensé que no te bajaste Ahí estoy Ahorita ¿Bien comida? No, yo sí tengo Bueno, tenía Pero no importa Ahorita Ahorita Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? No entiendo nada Cuidado Cuidado Chicos, vámonos de aquí A ver Ya matamos a dos VIP Ahorita Cogí su Su pantalones Y su Y su casquito A ver ¿Para dónde vamos, güey? A ver Espera Para que me cargue más Porque yo no me cargue Ahí está Yo lo tengo Yo le tengo subido Los 10 chunks Espera Se me hace que nosotros Quedamos solos, ¿no? A ver Aguanta El chat Cuatro ¿Cuáles quedan? Sí, cuatro O sea Faltan dos más Tú Tú O tres Dos Y yo, ¿no? Sí Ok, chicos Vamos a ver Dónde podemos encontrar A los demás Esto está muy difícil A ver Estamos aquí trepando Por los árboles Como Tarzan Carajo Qué malo en el parkour Joder Vamos A ver, chicos Aquí Ya nos limitamos Aquí no podemos saltar A ver A ver Pero por lo menos Tenemos una mejor vista ¿Dónde podemos ir? A ver, espera Ah, quiero un cofre Ajá Ajá ¿No quieres un par de oro? No Prefiero la que tengo La de diamante La de La hacha de hierro Llego un pico de hierro Llego un pico de diamante Este min Este min Un pico de diamante Joder Joder Vámonos Vámonos Espera, espera, espera Vámonos A ver, a ver Saltemos Salta hasta el infinito Conmigo Aquí, amigo Aquí Adiós Vámonos 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajaja No, espera Ok, chicos Acá creo que hay cofres Acá en este barco Vámonos 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 Jajajaja 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 Por eso, acá Es para más allá del océano Rodealo, güey Rodealo 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 Porque si no se va a ir más allá del océano Y vamos a irnos muy lejos Eso, eso Ya, atrás, atrás Empujoncito Jajajaja Jajajaja Pinchera, pinchera Cuatro Vamos, ve Tres Dos Uno No Agarro, agarro No, espérate, espérate Jajajaja Jajajaja No sirve para nada No sirve para nada Está haciendo la del Pugote Corre, corre, corre Yo te salvo Yo te salvo Si es que no me mata bien Jejo Cocho Regenera vida Regenera vida Aún no me mates Jajajajaja Jajajajaja Ok Ok Más o menos tengo todo bien Voy a ver si tenía espada de hierro A ver Lo que a mí también esperanme Que se me regenere también la vida chicos Entonces esta vez va a ser un pobre que todo bien todo rico lino chicos Y vamos a pelear con Papu Papu Cole Papu Cole Si Míralo esa carita Primera partida ganada Wey El tuyo y tu máscara también es 3D Joder ¿Cómo está bien? Tu máscara también es 3D Si ya se Como tendrás tu cara Espérate 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 Me falta un corazón y medio A mí me faltan 3D Espérate Tu 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 Un medio corazón Y listo Ahora si ¿Estás tú listo? Espera Un corazón Un corazón Si o no Un corazón Un corazón Tarda esto Vamos men Vamos Vamos O sea Dos Y Espera Y Y Y Un corazón Un corazón Y Tres Ya Ya Joder Pwp 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 Intenso Pwp Intenso Pwp Pwp Intenso Pwp ¿Cómo es eso? Carajo 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 Voy a ganar Este Ok chicos He ganado la primera partida Voy a echarme la lava Ya Me eché la lava Porque no No me Transportaba Rápido Así que chicos Voy a ver cuánto tiempo voy grabando 8 y 33 8 y 44 Ok chicos Hemos completado los 10 minutos Es sido una partida épica Así que chicos En la descripción les voy a dejar el canal de Papo Y chicos Nada Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó Dejad su precioso y enorme like Suscribirse si no lo estáis Y nada chicos Nos vemos muy pronto ¿Tienes algo que decir? Pues nada Que suscriban El canal de Alex Te veo Un nuevo contenido Y Es apreciado Adiós Ok Chao Chau 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 Chau